Desde el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo nos informa sobre la conectividad aérea del Caribe mexicano. Se fortalece cada vez más con la llegada de nuevos vuelos a Quintana Roo. Desde Europa, el aumento de rutas y frecuencias que se tiene para este verano será desde Barcelona, Lisboa y Madrid. La aerolínea Iberojet del Grupo Avoris anunció que gracias a la respuesta de los viajeros reflejada en sus ventas, el aumento de una o dos frecuencias semanales de su nueva ruta a Barcelona-Cancún, programado para iniciar en junio con vuelos los martes y domingos.